El taller de carteles feministas con la técnica del collage Bifeminis, que se va a desarrollar el próximo día 13 de julio en la Asociación de Vecinos del Barrio de La Olleta, en horario de 18 a 20 horas, abre sus inscripciones a través del correo electrónico igualdad arroba ingenio punto es o en el teléfono 928 12 45 20. Las plazas son limitadas y el espacio contará con medidas sanitarias anti-covid. Este taller creativo está organizado y subvencionado por la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria.